Estamos acá reclamando por el edificio propio. Sabemos que es un edificio que está cedido en comodato por Gendarmería Nacional. No fue creado para escuelas, por lo tanto la distribución de los espacios no es el adecuado. Menos para una escuela agrotécnica. Y el otro pedido que venimos haciéndolo incansablemente es el de personal. No tenemos preceptores. Tenemos un solo preceptor para 300 alumnos en el turno mañana. Y un cargo en el turno tarde que oscila más o menos 160 alumnos a cargo. Es imposible atender la demanda de todos los alumnos. ¿Cómo es su nombre? Hola, mi nombre es Edith Ramínger. Soy docente de la escuela agrotécnica 152. Como dijo la vicerectora, los pedidos llevan ya varios tiempos. Así que hoy decidimos movilizarlo, no solamente los docentes, sino acompañados por padres y alumnos de la escuela. Es la primera vez que se los ve involucrados en un reclamo así, ¿no? Movilizándonos, sí. Siempre los reclamos fueron de manera formal, elevando nota a quienes correspondían. Y bueno, al no tener respuesta, decidimos hacer esta movilización. ¿La distancia es una complejidad que esté tan lejos? Sí, sí, sí. A la escuela asisten chicos de distintas localidades. Pensar en un nuevo edificio sería, ¿dónde el más lógico, digamos? No, la zona, sí, la zona es seguir, o sea, sosteniendo la zona de donde estamos porque concurren chicos de la localidad de Colonia Yui, los charrúas, entonces es como un lugar que... Es equidistante, digamos. Claro. Pero sí, digamos, el edificio propio es necesario, más que nada, por lo que comentaba Eliana recién, de que no es un edificio que está preparado para alumnos. Seguro. ¿Vos? ¿Tu nombre? Yo soy Sofía Steinbrecher, soy estudiante del establecimiento y también soy residente. Somos 50 chicos que convivimos de lunes a viernes en diferentes localidades, de Colón, Ubajay, Pedernal, Federación, Ayuila, Criolla, Ocharrúa. Y estamos conviviendo de lunes a viernes con este problema. Entonces, quisimos acompañar a los profesores en este reclamo para ver si así conseguimos una inmediata solución a esta problemática. ¿Están involucrados los chicos? Sí, somos un grupo grande, diferentes cursos que vinimos a acompañar todos.